¿Cómo están amigos míos? ¿Qué tal? Vamos a empezar el horóscopo y recuerden que hoy día hay promoción 50% de descuento en lecturas vía telefónica o Skype Vamos con los amigos de Aries ¿Cómo empieza el día Aries? Muy bien, excelente, al 4 de copas Ternura excesiva de la pareja, el amor de la familia Amistades que te van a dar la mano Un día viernes donde te vas a sentir querido y amado Pero en la cabeza de Aries, cuidado con la salud Sobre la cabeza de Aries está el 8 de espadas Mucha envidia, mucha maldad de gente alrededor 7 de oro más las espadas alrededor, brujería Cuidado porque están batallando y me pareciera que fuera gente de test oscura Alerta por ese lado, cuidarse por favor Aries Vamos con Tauro ¡Uy Tauro! ¡Uy Tauro! Dos arcanos mayores que me marcan claramente Un triunfo total en el lado profesional Te veo viajando, te veo mejorando, te veo con luz, te veo con buenas ideas, te veo con buenos propósitos Lo que sí te digo, mira, el mago, un arcano mayor que tiene los cuatro ases O sea que hoy día Dios te ha puesto todo el servido en la mesa para que tú puedas disponerlo Sobre todo las mujeres de Tauro van a tener esa corona Mira la corona de Tauro, aleluya, bendito Dios, gracias Tauro, adelante Vamos con los amigos de Géminis Géminis sale, no lo puedo creer Mira las espadas, tres de espadas, seis de espadas Pero salió el haz de oros en el centro ¡Jua! Cacheteó a todo el mundo El haz de oros Que indica con el seis de espadas De un momento un cambio muy bueno Con el seis de bastos, sorpresa De un momento a otro favorable Y con el tres de espadas indica un juicio ganado Un problema laboral que está a tu favor Bendición, Géminis Y por último nos vamos con Cáncer Cáncer sale muy fastidiado Un día, ah no, pero le das la espalda a todo Y le das la espalda al nueve de espadas, al cuatro de espadas Y miras a las de bastos al poder, sobre todo a las mujeres Veo que piensas en los hijos Cuidado de cintura para abajo Algún tipo de accidente, algún tipo de coscorrón o caída De todas maneras conversaciones muy importantes A partir de pasadas a las nueve de la mañana ¡Aleluya! Cáncer Día comercial y profesional